Nada, yo ya sé que Cruz Azul es muy grande y he tenido... Yo soy de Rosario, como vos decís, he jugado en diferentes fútbol y para mí es una muy linda oportunidad esta, es un muy lindo reto y espero poder aprovecharlo. Ni bien surgió el interés, yo estaba muy... la tenía muy claro que era una oportunidad que no quería desaprovechar. Entrega, compromiso, sacrificio, estar a disposición, entregarme como lo he hecho siempre a lo largo de mi carrera, si hay algo que me caracteriza es siempre dar el 100%. Y después desde mi lugar ser el mejor que puedo hacer para ayudar a mis compañeros, al míster, al equipo, a la institución, a todos. Creo que me agarra en un buen momento, como decís, ya tengo una cierta edad y una cierta experiencia. Vengo a un fútbol que he visto por televisión, sé que ha crecido mucho en los últimos años, pero realmente no lo conozco y vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Ya no veo la hora de ponerme bien, adaptarme a todo lo que es Cruz Azul, a la altura, a todo lo que representa. Es verdad que yo iniciaba la pretemporada ahora, o sea que inicio ahora, pero no tengo dudas de que cuanto antes voy a estar a disposición del míster y de los compañeros para poder ayudar. Sí, obviamente, y obvio que ustedes también lo hacen sentir. Desde que llegué tenía un poco de conocimiento, pero no sabía de los años exactamente. Y es normal, es un club grande que hace un tiempo que no gana la liga. Y bueno, nada, yo desde mi lugar trataré de aportar lo mejor que pueda, trataré de ser el mejor que pueda ser para el equipo desde mi lugar. Y yo creo que todos van a hacer lo mismo como para lograr cosas importantes. Yo creo que, sin lugar a dudas, Cruz Azul es el club más grande en el cual me va a tocar jugar. Y estoy muy contento y muy tranquilo. Y por lo que vi en el grupo, hay un buen grupo, hay un buen plantel. Y como decís vos, las prioridades son y las presiones existen. Pero bueno, ya el comienzo del torneo fue positivo. Y esperamos poder de ahí crecer y no pensar en lo que es descenso, sino centrarnos más en lo que es la parte de arriba. Desde que terminó el campeonato anterior, se había hablado en la planeación que era factible, que no hiciera falta un jugador con las características de Alejandro. Es un jugador que podía jugar ahí en el centro solo, o que también acompañado por otro, que tuviera esa posibilidad de recuperación con también claridad al frente. Nosotros pensamos que ya estamos completos. Lógicamente puede haber algún imponderable. ¿No hay pretendidos para que esta temporada no se califique? El compromiso no tiene nada que ver con que Alejandro haya llegado en este momento y los otros hayan llegado en otro momento. Nuestra visión y nuestro objetivo ha sido traer gente muy profesional. Gente que en sus equipos ha demostrado tener no nomás esa capacidad para aportar en la parte futbolística, sino que en la parte personal siempre han sido profesionales, siempre han sido muy trabajadores, siempre han sido gente que va para adelante. Estamos muy contentos de que tengamos un grupo muy parejo en ese aspecto. Al final, en el futbol puede pasar cualquier cosa, pero creo que en ese punto que tú dices de compromiso, de planeación y de objetivos y de manera como se están situando las cosas, estamos completamente satisfechos. ¡Gracias!